Si mil veces dice el PP que no, mil y una veces nosotros tendremos la mano al Partido Popular. No es aceptable, no es asumible el que un poder tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país viva una verdadera crisis institucional, derivada de un bloqueo, que es el del Partido Popular, que no reconoce la legitimidad de unas Cortes Generales que está diciendo que quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial. Con un sistema de elección, por cierto, que dura, ¿cuántos años? Más de una década. Por tanto, creo que es imperativo para todas las fuerzas políticas el renovar el Consejo General del Poder Judicial en el año 2024. Y en ese sentido, si el Partido Popular considera que es necesario que interceda, que medie la Comisión Europea en esta cuestión, nosotros encantados. Creo que tenemos dos buenos comisarios, el comisario Reinders, también la vicepresidenta Yuroba, que conocen perfectamente, porque son quienes elaboran el informe del Estado de Derecho, cuál es la situación de bloqueo en nuestro país. Por tanto, nosotros no vamos a perder ninguna ocasión, ninguna oportunidad para trasladar la gravedad de la situación, la necesidad, cuando no urgencia, de renovar el Consejo General del Poder Judicial y, por último, nuestra absoluta voluntad de poder llegar a un acuerdo. Insisto, yo como presidente del Gobierno en estos cinco años he llegado a tres acuerdos con el Partido Popular. Tres. Dos con el señor Casado, uno con el señor Feijó. Los tres rotos unilateralmente por el Partido Popular. No hay justificación. Y, en fin, creo que está todo dicho. Y, respecto a la tercera cuestión sobre la política exterior y el Mar Rojo, creo que la ministra de Defensa ha sido clara sobre este asunto. España no se opone a que se cree ninguna otra operación, en este caso en el Mar Rojo. Lo que sí que hemos trasladado a nuestros aliados, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, es que consideramos que la operación Atalanta no tiene las características ni es la naturaleza de la operación que se exige que se necesita en el Mar Rojo. En Atalanta lo que estamos haciendo es operar en el Índico, lo que se está haciendo ahí es luchar contra un fenómeno particular de la pilatería y en el Mar Rojo la situación es completamente distinta, el riesgo es diferente y, evidentemente, la naturaleza del desafío es distinta. No tiene nada que ver una operación con otra. Por tanto, estamos dispuestos y abiertos a que, efectivamente, se plantee esa operación por parte de los aliados, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, pero, evidentemente, no sobre el marco o en el marco de una operación como la Operación Atalanta. Y recordar algo que me parece muy relevante, porque en unas horas voy a partir a Irak, mañana voy a estar con las tropas españolas desplegadas en Irak. Ahora, España es, dentro de la Unión Europea, el primer país que participa en más misiones militares de paz en el marco de la OTAN. Y si no somos el cuarto, somos el quinto dentro de la OTAN. Por tanto, tenemos más de 3.000 soldados desplegados en distintas operaciones a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, el compromiso de España con la OTAN y con la Unión Europea es total, es absoluto, pero entendemos que el paraguas, el marco sobre el que tienen que operar una y otra operación, no son los mismos. Y eso es lo que hemos hecho saber al resto de aliados. Creo que es de puro sentido común, así lo hemos trasladado. Y, por tanto, nosotros, al contrario, si se quiere lanzar esa operación, bien estará. ¿Nos puede garantizar que usted estará durante toda la legislatura? Sí, por supuesto. Tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de amnistía. Y también, lógicamente, encontrar un punto de encuentro entre aquellas propuestas maximalistas del independentismo, que es celebrar un referéndum de autodeterminación que, lógicamente, no comparte ni acepta el Gobierno de España ni las fuerzas políticas que sustentan a este Gobierno. Me refiero al Gobierno de coalición. Y, en segundo lugar, pues, evidentemente, el sistema de financiación autonómica, que creo recordar, es del año 2005, 2004. Es decir, han pasado ya bastantes años, más de una década. Pues, toca ya reformarlo, toca ya actualizarlo. Bueno, en eso, pues, hablaremos con Cataluña y hablaremos con todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país. Esa es la posición política que hemos mantenido, tanto yo en mi conversación con el presidente de la Generalitat, fue hace unos días, la semana pasada, en el Palau, en Barcelona, como también la propia ministra de Hacienda y de Función Pública en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, bueno, pues, en ese sentido vamos a trabajar durante estos meses. Por último, es algo que también le he planteado al jefe de la oposición. Le planteé tres acuerdos. La renovación del Consejo General de Poder Judicial, la reforma del artículo 49, que es, bueno, pues, una importante reforma social de nuestra Constitución y, finalmente, la reforma del sistema de financiación autonómica, viniendo, además, de un gobierno que ha aumentado en más de un 30%, creo recordar que es un 40%, la capacidad de financiación de las distintas comunidades autónomas sin contar con los fondos europeos. Por tanto, estamos hablando de magnitudes muy importantes que han contado las comunidades autónomas y los ayuntamientos en circunstancias muy extraordinarias y perfectamente comprensibles por parte del Gobierno de España. Absoluto respeto al discurso de Navidad del jefe del Estado y, en segundo lugar, recordar lo evidente, es el jefe del Estado y, por tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas o la amplia mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, voten lo que voten, se tienen que ver reflejados y representados en su discurso. Y yo lo que le puedo decir en nombre del Partido Socialista Obrero Español es que nos vimos reflejados en su discurso. Hay una polarización asimétrica y sí me gustaría, primero, trasladar a los ciudadanos y ciudadanas, pero, en segundo lugar, también a los medios de comunicación, porque son, al final, quienes interpretan en muchas ocasiones el debate público entre partidos políticos, que aquí no hay sino gente que insulta y gente que somos insultados. Partidos políticos que son asediados y fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas. ¿Y saben cuál es mi compromiso? Mi compromiso es, evidentemente, que no vamos a entrar en ninguna de estas descalificaciones ni ninguno de estos insultos, ni vamos a responder a la bronca con más bronca, ni al más ruido con más ruido. Al contrario, vamos a trabajar por el bien de la ciudadanía y vamos a hacer del respeto, del respeto, de la urbanidad, como lo dije al jefe de la oposición el último día de la sesión de control, pues nuestra forma de hacer política. Nosotros hacemos la política así. Entiendo cuál es la lógica y es la que quiero compartir con ustedes y también con los ciudadanos que estén viendo esta rueda de prensa. Entiendo cuál es la lógica de la derecha y la otra derecha, que es desmovilizar y crear desafección en todos aquellos ciudadanos y ciudadanas hacia la política, para, precisamente, hacer que cuando vengan las contiendas electorales que tengamos, sea en un territorio o en otro, o también a nivel general, dentro de cuatro años, pues hay una desmovilización y un descontento de la ciudadanía. Me parece que eso no es un proyecto político para nuestro país. Ya sabemos cuál es el proyecto político de la derecha y la otra derecha. La rabia, el insulto, la frustración por unos objetivos electorales que no se cumplieron, pero nosotros no vamos a responder así. Vamos a responder con un proyecto de país. Y ese proyecto de país se refleja en el Real Decreto de Ley que hemos aprobado hoy, se refleja también en todas las leyes que estamos impulsando, frente a la descalificación. Quiero recordar que durante estas últimas semanas, que son las primeras del Gobierno después de la investidura, pues hemos aprobado un paquete de mil millones de euros a la ciencia, hemos aprobado una ley de paridad para garantizar esa representación paritaria de hombres y mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas de nuestro país, estamos negociando con los agentes sociales la subida del salario mínimo interprofesional, hoy hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC, o hemos aprobado un Real Decreto Ley que ahora tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados para desplegar todas las políticas de protección del escudo social ante los efectos de la guerra, o también hemos aprobado un Real Decreto Ley que nos va a permitir cumplir con nuestras obligaciones con Bruselas para contar con los 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Por citar solamente algunas de estas propuestas. Bueno, enfrente tenemos una oposición que ha decidido manifestarse, lo cual es legítimo en democracia, faltaría más, pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. Y creo además que desde el punto de vista social y también mediático, si me permiten el comentario, debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve. Ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación, ni tampoco se asume ese perdón o esas disculpas por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos. No lo digo por usted, pero sí hago esta reflexión general a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía. Porque, insisto, hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que asedia sedes del Partido Socialista y hay gente que efectivamente somos asediados. Y esto creo que no es aceptable. Y respecto a la segunda de las preguntas, recordarle que el compromiso con el colectivo LGTBI y por parte del Gobierno de España es total, es rotundo, que en el acuerdo entre el Partido Socialista y SUMAR tenemos el compromiso durante esta legislatura de construir un pacto de Estado por el colectivo LGTBI y, por tanto, no vamos a dar un paso atrás en lo que hagan gobiernos que, con la presencia de la ultraderecha dentro o fuera, gobiernan como si gobernara la ultraderecha.